El colegio americano vuelve a estar presente en los intercolegiados de baloncesto escolar masculino, niños de 10 y 11 años, en este 2011. Se destacaron con un gran desempeño en el marco de esta jornada deportiva que inició el 19 de octubre hasta el 4 de noviembre. La primera ronda fue versus los equipos de los colegios Normal Hacienda, El Carmen, Cervantes, Colón A, Colón B, Gabriel García Márquez. En esta fase se ganaron 4 partidos y se da paso a la semifinal, la cual se jugó, versus el equipo del colegio El Carmen. Este partido, que cabe destacar, fue muy reñido de principio a fin. A falta de 6 segundos ganábamos 20 a 19, pero una jugada del destino y el esfuerzo del equipo contrincante nos dejó fuera de la final. Ganar es aprender, divertirse y superarse en equipo. El colegio americano tenía la oportunidad de entrar en el podio jugando para ocupar el tercer lugar versus el colegio Normal Hacienda. Los jóvenes atletas se entregaron al máximo y al final rindió frutos. Logramos el tercer lugar de los Juegos Intercolegiados de Baloncesto Escolar 2011, dirigidos por su profesor y entrenador, Georgie Estremont. Felicitamos al equipo de baloncesto escolar del colegio americano después del esfuerzo que han hecho. Felicitaciones por sobreponerse a todo, por ser más fuertes en cada partido, pero sobre todo por la humildad que mantuvieron en este proceso, que muestra los grandes seres humanos que son estos talentosos jóvenes. Y por supuesto, a los padres que siempre apoyan al deporte americanista. Invitamos también a todos los jóvenes que les guste este deporte y que aún no están en equipos, a que participen ya. Los beneficios de esta práctica. Ayuda el desarrollo de la concentración, la rapidez, el autocontrol, la confianza o el equilibrio. Fortalece los músculos de todo el cuerpo. Fomenta el desarrollo del aparato locomotor. Aumenta la resistencia física de los niños. Contribuye a quemar grandes cantidades de calorías, favoreciendo que los pequeños no sufran problemas como la obesidad infantil. Gracias. 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 Gracias.